¡Vamos con el resumen en la voz de Diego Rebagliati! 32.000 espectadores, de los cuales el 99.9% eran peruanos. La primera acción de Perú, un pase de Peña para La Padula. Los movimientos de La Padula siempre son una buena noticia en la selección. Y esto fue algo que va a ser una constante, el error en el pase final. Los jugadores que no salieron entre los suplentes, con la visita de Claudio Pizarro. El centro de Marcos López, que casi se le mete a sale, la termina resolviendo en última instancia. De esto se genera un córner, Cueva lo encuentra, Yotun fuera del área, en la zona del rebote. Control y remate de Yotun, reventó el palo, el horizontal, la más clarita del primer tiempo para Perú, en los pies de Yoshimar Yotun. Perú tuvo más la pelota, la recuperó bien, muy buen partido de Aquino, en esa línea, en el equilibrio que necesita Perú. Esta es la única llegada de Nueva Zelanda en el primer tiempo, una pelota que pierde con mucha facilidad Sergio Peña, que creo que a partir de esa situación perdió confianza. Y el remate de Grave, muy bien resuelto por Galese. En el segundo tiempo, a Perú le costó acomodarse en el partido, en los primeros 15 minutos del segundo tiempo prácticamente no llegamos. Recién a los 17, ahí está de la padula para Carrillo. No podíamos encontrar a la padula. Y acá viene la jugada del gol. Es una pelota larga de Callens, que ellos se complican jugándola para atrás. Pound se la da a Zell. Zell controla con la zurda, que no es su pierna más hábil, le sale largo el control, apadece la padula. Rebota en él y luego con tranquilidad el 9 peruano marca lo que sería el único gol del partido. Un error generado por la presión de Perú, un error forzado. Y aprovechando la debilidad en el juego con los pies, con el perfil cambiado del arquero. Esta fue la última de Cueva y la padula. Una muy buena combinación. La pelota para Canchita González, que acababa de entrar. Se anima por el remate. El balón choca en Pinedaquer. Luego el palo y la padula no la puede añadir en el rebote porque le queda muy arriba. Acá una llegada de Nueva Zelanda, que termina en gol, pero que fue anulado por posición adelantada. Una de las pocas acciones donde superaron la línea de Aquino. Era bueno el desmarque de Vauxhall, pero estaba por delante de Callens adelantado. Y la del final, el cabezazo en el primer palo de Cartagena, que no lo puede añadir Corso. Y también hubo esta, de Gabriel Costa para Diotun y el remate de Yoshi, que se va a desviar.